En 1845 el Estado Nacional Argentino estaba en plena construcción. En ese momento, Francia e Inglaterra presionaban a Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, para que pusiera fin a la guerra con la banda oriental y quitara las trabas al libre comercio y sus medidas aduaneras protectoras de los productos nacionales. Entre 1845 y 1850, es decir, durante cinco años, una coalición de las dos grandes potencias del mundo por ese momento, Inglaterra y Francia, bloqueaban el río de la Plata y sitiaban Buenos Aires. La América del Sur, independiente, era agredida y boicoteada nuevamente por las potencias capitalistas. La motivación principal de tal medida fue la utilización internacional de los ríos para insertar las mercancías europeas. Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná, pero las tropas nacionales, al mando del general Lucio Mancilla, se anticiparon en un recodo de ese río, la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro. Producto del heroísmo de las fuerzas argentinas, en ese combate, esta lucha fue declarada como día de la soberanía nacional. En general, la soberanía se entiende como un asunto territorial donde las fronteras con otros países se encuentran en disputa. Muchas veces, los conflictos de este tipo son abordados superficialmente, desde una perspectiva nacionalista. Así, se construye la idea de un nosotros, que coloca a las personas de otro país en el lugar de un otro hostil. Sin embargo, ese hablar, sentir o pensar la soberanía como un asunto territorial oculta problemáticas fundamentales para los intereses del pueblo argentino. La deuda externa, los minerales, el agua, la biodiversidad, el acceso público a nuestros ríos y lagos, por ejemplo, hoy no son temas de debate que inquieten o sensibilicen esa fibra vinculada con lo nuestro, que sí es interpelada por el discurso territorialista. Instalada esta situación tan compleja, planteamos algunos interrogantes. Las problemáticas relacionadas con la soberanía que nombramos no suelen aparecer en los medios. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no se perciben como cuestiones urgentes y de interés nacional? ¿Qué intereses hay detrás de este sentimiento de soberanía selectivo? ¿En qué aspecto se está vulnerando la soberanía del país sin que nos demos cuenta mientras ponemos atención en otros temas? Considerando las recientes elecciones, ¿qué propuestas presentó cada partido en relación con los temas que atañen a nuestra soberanía? ¿Qué proyectos de país estuvieron en pugna? La construcción de la soberanía comienza proponiendo preguntas y pensando juntes las respuestas. ¡Gracias!